El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral entregó al candidato de la coalición PRI Nueva Alianza Partido Verde PT, José Ignacio Peralta Sánchez, la constancia de mayoría de las pasadas elecciones extraordinarias para gobernador en Colima. Peralta Sánchez recibió el documento tras confirmarse los resultados del cómputo final y de acuerdo con los resultados finales, el abanderado priista obtuvo 121.551 votos, alcanzando así el 43.2% de la votación. El candidato afirmó que si bien todavía falta la validación de la elección por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con este paso se consolida la democracia en la entidad. Por otra parte, la... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!